Vamos a ir nosotros, hablando de municipalidad, vamos tema consejo ahora, Viviana Capelletti del Frente Justicialista que realiza su balance de la gestión en estos primeros meses como concejal. El balance, básicamente en lo que a mí respecta, es un balance de mucho aprendizaje. Si bien uno tiene años de trayectoria en el mundo de la política y de la cuestión pública, para mí el paso por el consejo era un desafío y en realidad era una iniciativa nueva que surgió, esto de representar al PJ, de ser oposición. Para nosotros la verdad que es un año pleno de desafíos haber conformado un bloque único. Entonces, la verdad que se ponen en juego varias cosas. Muchas cosas. Fueron meses de trabajo interesantes, pero bueno, siempre está pendiente todo lo que nos queda. Yo soy de esas personas que por ahí, bueno, más allá de fijarse en lo que hizo, siempre revisa para atrás lo que nos falta hacer y creo que es mucho. Vivi, cuatro concejales del PJ, dos concejales de la UCR. Hablando con todos los concejales, la palabra de la primera etapa de este año, gobernabilidad. Es decir, ¿le otorgó el PJ como mayoría un montón de herramientas al Ejecutivo para que comience a hacer? Yo creo que nosotros hicimos una oposición responsable. Hemos planteado iniciativas propias y hemos apoyado la mayor parte de las iniciativas que vinieron sobre todo desde el Ejecutivo a través de sus concejales, no sin antes hacer las críticas necesarias, las averiguaciones necesarias. En el caso de que tuvimos que plantear algunas situaciones diferentes o algunas reformulaciones, algunos proyectos lo hicimos, pero yo estoy convencida que siempre lo hicimos con buena voluntad, sin la animosidad de poner palos en la rueda. Creo que se trabajó, sobre todo, muy responsable. Yo en eso tengo la tranquilidad de que las veces que se han pedido informes, las veces que se han pedido frente a un proyecto de ordenanza del Ejecutivo, sobre todo, ampliar información, fue teniendo en cuenta que uno es responsable de estar sentado en una banca porque la gente no llegó a esa banca y uno responde a la gente, debe responder a la gente. Por lo tanto, nos pareció, y en lo personal lo digo, que en las ocasiones en que tuve que plantear alguna posición diferente, en las que me tuve que oponer a algo, fue sinceramente porque creí que había alguna propuesta superadora a lo que se estaba presentando o alguna propuesta que era más beneficiaria para la gente. En ese sentido, personalmente a mí me queda la tranquilidad de que fue muy responsable lo que hizo el bloque PJ. En la segunda etapa del año, porque de a poco nos metemos al 2017, año político, ¿se pueden jugar otras cartas sobre la mesa en el Consejo? Yo creo que el panorama, la coyuntura va cambiando. Aparte, en política, básicamente siempre es así, uno se maneja mucho por los tiempos políticos. Creo que por más que no querramos, el proceso electoral del año que viene nos va a marcar un pulso distinto, no solo a nuestro bloque, sino al bloque oficialista también. Nosotros ponemos en juego dos bancas del PJ y seguramente eso va a condicionar algunas cuestiones dentro del cuerpo legislativo. ¿Participás activamente en las reuniones del PJ a nivel Ciudad de San Genaro? Sí, sí, estoy participando activamente. Tenemos un PJ reorganizado y con una lista única y de unidad. A eso hay que construirlo, hay que alimentarlo y hay que ayudarlo todos los días. Más allá de tener una lista de unidad, la unidad no se logra de un día para el otro y no es un juntar nombres, sino que es una construcción colectiva. Yo creo en las construcciones colectivas y por eso desde mi humilde lugar estoy haciendo los aportes necesarios. ¿Es un mito cuando dicen que el PJ no sabe ser oposición? ¿Lo están siendo en este año acá en San Genaro? Yo creo que no es un mito, lo que sí es real es que nos falta práctica de oposición y creo que vos te podés dar cuenta en todos los niveles. Creo que a nivel nacional está pasando lo mismo, sobre todo a nivel nacional es donde más se nota y en lo local es esto, creo que nos falta práctica. Desde el advenimiento de la democracia prácticamente siempre fuimos oficialismo y en este caso nos toca estar construyendo desde otro lugar. Creo que lo que no hay que perder de vista es esto, que uno siempre puede construir desde el lugar donde le toca estar. Hoy los ciudadanos nos han ubicado en un lugar donde sí nos toca hacer oposición, pero creo que la construcción se puede hacer desde ese lugar también.